Con una pluma y tintero desnude mi corazón Son cartitas que le escribo al que es dueño de mi amor Y lo tengo tan presente aunque ahora no esté aquí Por cositas de la vida sé que tuvo que partir Guardo el sabor de sus labios, la caricia frente al mar Te lo recuerdo en las cartas no se te vaya a olvidar También puse mi perfume y un besito con carmín Que cuando la estás leyendo me siento cerca de ti Sabes que sigo esperando en el sitio de siempre A que vengas a buscarme y en un abrazo me encuentres Yo me desearía en tu mano, te quiero cariño mío Por ti espero hasta la muerte Sabes que sigo esperando en el sitio de siempre A que vengas a buscarme y en un abrazo me encuentres Yo me desearía en tu mano, te quiero cariño mío Yo me desearía en tu mano, te quiero cariño mío La luna se asomará a mirarme Y me acaricias las olas de mar Tengo más de lo que yo esperaba Y contigo aquí a mi vera ¿Qué más puedo desear? Que soy tan feliz contigo y no me creo que sea verdad ¿Sabes qué sigo esperando? En el sitio de siempre A que vengas a buscarme y en un abrazo me encuentres Yo me desaría en tu mano Te quiero cariño mío Por ti espero a cada parte ¿Sabes qué sigo esperando? En el sitio de siempre A que vengas a buscarme y en un abrazo me encuentres Yo me desaría en tu mano Te quiero cariño mío Por ti espero a cada muerte ¿Sabes qué sigo esperando? En el sitio de siempre A que vengas a buscarme y en un abrazo me encuentres Yo me desaría en tu mano Te quiero cariño mío Por ti espero a cada parte ¿Sabes qué sigo esperando? En el sitio de siempre A que vengas a buscarme y en un abrazo me encuentres Yo me desaría en tu mano Te quiero cariño mío Por ti espero a cada muerte Tengo Yo me desmayo E a vivir Día Yo me des começar Gracias por ver el video